ha llegado la hora de hablar de una de las franquicias de lego más amadas por los fans desaparecida por si de largos años tuvo el mejor regreso del mundo y no es nada menos que el lego harry potter así que ponte cómodo y toma tu varita porque en esta serie de tres vídeos te cuento todo lo que hay que saber sobre su espectacular regreso pero antes este momento en el que te pido que te suscribas al canal y activas las notificaciones ya que esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido sobre lego empezando con un poco de contexto harry potter fue la segunda franquicia adquirida por lego después de star wars en el año 2001 con el principal propósito de explorar la nueva serie de películas inaugurada con harry potter y la piedra filosofal del mismo año pocos sabíamos nosotros que se convertiría en una de las franquicias más rentables de la historia con mercancía videojuegos juguetes y por supuesto sets de lego muchos sets tuvimos la era vintage de 2001 a 2003 que representaban las primeras tres películas con sus icónicas caras amarillas después tuvimos la era moderna de 2004 a 2005 que eran sets de las películas 4 y 5 y que fueron de los primeros sets con minifiguras en otros colores de piel y con caras extremadamente grotescas en 2006 descansaron la producción y en 2007 sólo tuvimos un único set del castillo para la sexta película y los sets regresaron hasta el año 2010 para empalmar con las reliquias de la muerte parte 1 y 2 hasta el año 2011 donde lego detuvo la producción de sets por la simple y sencilla razón de que ya no había más películas de harry potter en el cine la historia había terminado por completo con la última película y bueno tenemos a los dos sets de expansión de lego dimensions del 2016 y 2017 pero esos son de chocolate fueron una excusa para vender porque en el año 2016 la franquicia de harry potter revivió en el cine con su nueva película animales fantásticos y dónde encontrarlos que también tuvo sus dos sets de dimensions es raro que lego no haya sacado sets de esta película en específico me imagino que no quisieron echar la carne al asador porque dudaban del éxito en taquillas pero para 2018 con la llegada de la nueva película los crímenes de grindelwald y el rebrandeo de la franquicia de harry potter a wizarding world lego nos dio a conocer el reboot que habían preparado con cuatro promocionales cuatro brick heads 10 nuevos sets un set ucs una serie de minifiguras y tres libros todos con una renovación completa de este tema con nuevos moldes de piezas diseños de minifiguras súper detalladas y construcciones fieles a las películas yo no soy muy fan de harry potter pero en cuanto los vi supe que habían capturado toda la magia de la franquicia y decidí darles una oportunidad haciendo esta súper reseña de toda la colección de ese año 2018 en esta serie de tres vídeos para este primer vídeo estaremos revisando los tres sets correspondientes al tema de animales fantásticos que consisten en un paquete de brick heads dos sets normales y tuvimos seis minifiguras de esta película en la serie de minifiguras de harry potter les adelanto una disculpa no tengo la caja de los brick heads los compré usados y justo empezando con los brick heads tenemos a newt scamander y gellert grindelwald en forma de bricks si ya conocían estos funcos de lego son más de lo mismo nada nuevo por aquí llevan el brick 2x2x1 en rosa para representar su cerebro usan piezas de snot para construir las caras cabellos y manos y las piezas con decoraciones son todas impresas no hay stickers en estos funcos el brick heads de grindelwald se ve genial con la forma de su pelo le dieron al clavo y hasta tiene el round tile de su ojo en color blanco como en la película el de newt no tiene nada más interesante que las piezas en color medium nougat que utiliza en su cabello un color relativamente nuevo para la época curiosamente ambos utilizan todavía el elemento de barra para representar sus varitas mágicas en lugar de la nueva pieza específica de varita eso nos lleva al primer set de este tema grindelwald escape con 132 piezas dos minifiguras y un precio en méxico de 449 pesos completamente inspirado en la escena inicial de los crímenes de grindelwald donde escapa en su traslado solo incluye un testral que es un molde completamente nuevo para esta criatura cuenta con el suficiente espacio de 2x2 para una minifigura y las alas son una pieza separada también de nuevo molde y doble moldeo en color negro y humo transparente con doble clip para que puedas subir y bajar el testral se une al carruaje mediante estas barras a su costado para arrastrarlo además de tener el eje delantero móvil para que pueda girar de acuerdo a su dirección gracias a estas piezas técnicas el carruaje puede abrir ambas puertas y tiene el techo removible para acceder al interior aunque es muy pequeño y solo hay espacio para una minifigura por fuera tiene espacio para un cochero al frente y por detrás también espacio para una minifigura fuera de eso es un buen diseño con pequeños detalles como las farolas puestas con clips al revés y el escaloncito puesto con snot al costado en cuanto a las minifiguras solo incluyeron dos al villano gellert grindelwald con su clásico atuendo de la película y cuenta con un rostro alternativo con su característico ojo blanco y la segunda minifigura es la presidenta madame serafina piccari con su atuendo en azul arena y su rostro exclusivo como dato curioso esta es la primera minifigura en usar la pieza de la falda que fue un nuevo molde para este año este set tiene como función de juego el lanzador de magia con esta pieza de poder color azul simplemente la ponemos en las manos de las minifiguras y presionando un poco con nuestro dedo saldrá volando hacia adelante imitando la magia que lanzan de su varita en los magos el siguiente set es el nude case of magical creatures con 694 piezas 4 minifiguras y que tuvo un precio en México de 1099 pesos está inspirado por supuesto en la primera película de fantastic beasts and where to find them de 2016 y es la maleta mágica de nude donde guarda a todos los animales mágicos que rescata esta maleta cuenta con stickers para las decoraciones por fuera y la función de juego es que se puede abrir gracias a estos pines technic clips y barras para revelar unos pequeños dioramas de las cuatro criaturas principales de la película del lado izquierdo tenemos el hábitat del thunderbird que tiene esta pequeña montaña con un fregadero de un lado y del otro un peine un cuchillo de carnicero y una patita de pollo para alimentar a la bestia el thunderbird es majestuoso con sus alas impresas y su nuevo molde de cabeza que puede abrir y cerrar la boca tiene articulaciones en las alas y cola mediante clips que le permiten abatirlas y las piernas tienen mucho movimiento gracias a las uniones de bolitas de fricción además de que pueden mover sus garras con tanto movimiento puede adoptar poses magníficas en la parte de en medio tenemos la pequeña antesala en forma de cabaña que tiene unas pociones del lado derecho y una tile 2x2 impresa con la imagen de lira lestrange como un guiño a la película esta sección también tiene unas escaleras para simular la entrada a la maleta del lado derecho está el nido con un huevo del okami hecho con este elemento de el cuello de minifigura esta criatura está compuesta de secciones unidas con bolas de fricción lo que le permite un movimiento completo para adoptar las formas y poses más extrañas las alas de color rosa exclusivas de este set pueden moverse arriba y abajo gracias a estos clips y vemos de nuevo el uso de la cabeza de ave que puede abrir y cerrar su boca aunque el esquema de colores es un poco más vivido que en la película y se complementa con la textura de las piezas con forma de diente a los costados para simular escamas un segundo color en las alas le hubiera ayudado mucho la verdad de este mismo lado tenemos el pequeño nido del escarbato de nude con pequeñas piezas doradas el escarbato es un nuevo molde exclusivo para este animal fantástico también tenemos este pequeño árbol para posicionar a piquet que está representado por esta ramita color verde muy curioso por último nos dieron también un erumpent hecho con bricks en gris oscuro y unos en transe anaranjado para simular su brillo interno sus piernas cuentan con movimiento gracias a estos pins technique y avisagras en las rodillas su cabeza se construye con snot y puede moverla gracias a una bolita de fricción en su costado su ojo es una talla redonda uno por uno impresa en cuanto a las minifiguras tenemos al protagonista en nude escamander en su versión sin saco y sin piquet impreso en su bolsillo cuenta con expresión alterna en su cabeza después tenemos a jacob kowalski en su versión sencilla con traje cuenta con un rostro alternativo que se complementa con el casco extra y la impresión de chaleco de protección en la escena donde capturan al erumpent también nos dieron a tina goldstein en su versión sin gorro pero con rostro alternativo finalmente tenemos a queen y goldstein una de las minifiguras más bonitas de este reboot con detalles en pintura metálica rosa y dos rostros muy expresivos y su pelo en color nougat que permanece relativamente exclusivo a esta minifigura para terminar tenemos a las seis minifiguras de animales fantásticos incluidos en la serie 1 de harry potter como no es sorpresa de nadie tenemos de nuevo los protagonistas nude con su traje completo incluyendo su saco azul tiene a piquet impreso saliendo de sus bolsillos un detalle excelente aunque sólo cuenta con un rostro no hay alternativo además de tener piernas de doble moldeo impresas como accesorios tiene esta nueva pieza de maletín que puede abrirse y cerrarse aunque no tienen nada dentro pero sí que incluye otra figura de escarbato aquí podemos ver una comparación con su versión del set del maletín y la verdad es que a mí me gusta más esta minifigura de la serie la siguiente minifigura es jacob kowalski con su traje normal y su sonrisa tonta sólo cuenta con un rostro no hay expresión alternativa pero incluye otro maletín igual al de nude lleno de dos times redondas con impresión de panes exclusivas de esta figura aquí tenemos una comparación contra su versión del set y por lo menos son lo suficientemente diferentes como para distinguirlos también nos dieron otra versión de tina goldstein esta vez con su atendo completo con gabardina gorro en color exclusivo y piernas de doble moldeo impresas nos incluyeron un hot dog con el pan en color medium tan exclusivo de esta minifigura y la salchicha en color dark red que sólo sale en esta y otra minifigura de la serie 17 comparando ambas versiones definitivamente esta es mucho mejor que la del set y completando los protas nos dieron una segunda versión de queen y goldstein que de nuevo está increíble en su icónico vestido azul tiene piernas de doble moldeo impresas y cuenta con detalles en pintura metálica su cabeza tiene una sola expresión pero como accesorio tiene un estrodel de manzana como guiño a la escena de la película en comparación con su versión del set la verdad es que ambas son increíbles mi minifigura favorita de este tema como penúltima figura tenemos a credence barebone un poco sencilla pero esta sí que tiene cara alternativa siendo poseído por el obscurus con color metálico que le da un toque muy siniestro a sus ojos cuenta con una tile 2x1 impresa con el panfleto visto en la película ya por último tenemos a percival graves por un lado con su cabello impreso y detalles de su traje en todo el cuerpo y por el otro lado tenemos a grindelwald con un cabello alternativo en color blanco y su característico ojo blanco en comparación con su versión del set me quedo con la del set pero definitivamente me parece que ese molde de cabello no le queda bien creo que debieron haber hecho uno especial para este personaje y que sea más fácil de identificar seguramente como habrás notado esta serie añadió una nueva pieza especial para este mundo mágico la varita mágica en este año introdujeron este nuevo molde de pieza para representar principalmente a la varita mágica viene en pares por temas de inyección de plástico lo que nos deja siempre una varita extra y cuenta con un extremo en forma de bolita que permite que giren la mano de la minifigura sin caerse por lo que podremos apuntar con la varita y sostenerla firmemente al mismo tiempo algo que mejora mucho el juego a comparación de las barras de 3l que se usaban anteriormente qué más puedo decir este tema tiene excelentes minifiguras nuevas partes hechas exclusivamente para este tema y sets buenos pero pocos son las características principales de animales fantásticos y los animales hechos con piezas son increíbles y es bastante divertido jugar con ellos se nota el esfuerzo que le imprimieron en el diseño y la jugabilidad sin embargo algo que no me gustó es que explotaron a los mismos cinco personajes dos veces cuando la saga de animales fantásticos tiene muchos más personajes que deseábamos ver en forma de minifigura como albus dumbledore joven o alital strange y bueno lamentablemente eso es todo lo que lego nos ofreció sobre animales fantásticos y digo todo porque no volvimos a ver ningún set de estas películas a pesar de que todavía en el año 2022 se estrenó la última parte de esta trilogía los secretos de dumbledore algo muy extraño por parte de lego ya que hacen juguetes de cualquier cosa que esté en el cine es una pena para nosotros ya que son muy buenas películas con personajes locaciones e historias que me hubiera gustado ver en forma de lego lo que sí continuó fue la saga de harry potter con nuevos sets cada año hasta el día de hoy pero ese es tema para el siguiente vídeo en esta serie dedicada a harry potter por ahora eso es todo de mi parte no olvides seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las actualizaciones yo soy un no mago esto es maffle y nos vemos en el siguiente vídeo